En tanto, en Ica la organización Ayuda en Acción entregó 350 casas antisísmicas a familias damnificadas por el terremoto del 2007. Los detalles a continuación. Pero sí se pueden hacer viviendas donde se puede vivir mucho más gratamente. 350 casas antisísmicas fueron entregadas a las familias damnificadas del distrito de Santiago en Ica tras enfrentar el terremoto del 15 de agosto del 2007. La organización Ayuda en Acción financió gran parte de esta reconstrucción. Así lo indicó el director de esta organización, Juan Ignacio Gutiérrez. Nos ha entregado cada tres, cuatro meses, se daba un lote de estas 350 y hemos llegado ya a esta semicumbre. Todavía falta terminarlo, lo terminaremos para lo más tardar diciembre, el llegar a esta cifra de 426 casas de dos pisos, 80 metros cuadrados, pintadas, todo terminado con todos los servicios. De la misma manera se entregaron 24 aulas construidas en seis colegios afectados por el sismo, puestos de negocio y campañas de salud, donde más de 10.000 niños y niñas se atendieron psicológicamente tras el devastador sismo. En el país donde más invierte la Fundación Ayuda en Acción se llama Perú. Cabe destacar que Ayuda en Acción apoya a nivel mundial y en el Perú trabaja cerca de 22 años mediante proyectos de desarrollo integral y actividades de sensibilización con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias más pobres del país.